Hola, hola, soy Natasha, una mexicana dándole la vuelta a todo Australia en esta van y el día de hoy les quiero enseñar dónde es que nos dormimos, dónde vamos al baño, dónde nos bañamos mientras estamos viajando en nuestra casita rodante. Estamos en el día 104 de nuestra aventura, esto es lo que llevamos recorrido, quién sabe cuánto nos va a tomar darle la vuelta a todo el país, Australia es un país bastante bastante grande y por lo mismo que está tan grande y las distancias entre un lugar a otro son tan tan grandes, es normal encontrar por todo Australia lugares o campamentos donde uno puede llegar y pasar la noche, algunos de estos son gratis y otros son otros y tienes que pagar. Estos lugares donde uno puede acampar a veces son lugares designados por el gobierno pero si no también son lugares privados que la gente pues no se supone que tienen un terreno grandote, lo acondicionan y rentan espacios chiquitos para que uno pueda pasar la noche. Otras personas que también viajan en casitas rodantes se quedan pues ahora sí que si encuentran un lugar donde estacionarse en la calle también lo pueden hacer pero nosotros no podemos quedarnos en ese tipo de lugares ya que trabajamos en nuestra computadora y muchas veces Warren tiene por ejemplo videollamadas a las 7 de la mañana entonces yo me tengo que salir. Entonces imagínense, estás allá en la calle o en algún estacionamiento y yo afuera trabajando en la computadora en una silla y Warren no, 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 no se puede. Es por eso que nosotros nos tenemos que quedar en lugares designados para acampar. Creo que una de las cosas que más me sorprendió de Australia es ver la cantidad de campamentos que hay por todos lados y les voy a enseñar cómo es que le hacemos para encontrar estos campamentos y también les quiero enseñar este campamento donde estamos. La aplicación que usamos para encontrar donde dormir se llama Wikicamps entonces por ejemplo estamos en esta zona y si empezamos a hacer zoom miren ya empiezan a salir todas los lugares donde podemos pasar la noche. Los rosas son parques de caravana que es como el que estamos ahorita y hay unos donde están a ver si encuentro uno por aquí como este. Que son, se supone que son campamentos, pero este ya vi que es un parque, sí, se supone que son campamentos y la mayoría de ese tipo de campamentos son gratis. Entonces ya cuando encontramos alguno que nos llama la atención le picamos y te viene toda la información del campamento, todas las amenidades, cuánto, si es de paga, si aceptan animales. Viene bastante detallado, vienen reseñas, acá puedes ver las reseñas, algunas personas te dicen los baños están horribles, el personal es bastante, pues no es amigable, es un lugar bastante inseguro. Acá también te ponen cuánto cuesta, uy esto está medio caro, cuesta 53 dólares, pero bueno muchas veces los que están así al adititito del mar son los más caros. Y también vienen fotos, algo padre de esta aplicación es que puedes buscar lugares que nada más sean gratis. Pero miren no hay muchos, o sea si hay algunos, pero vean por ejemplo a ver este vamos a ver qué tal. Este ni siquiera tiene reseñas, pero este creo que es de este tipo de lugares donde se paran como para descansar la noche, que es especialmente, creo que está designado para gente que maneja camiones, pero igual uno puede quedarse ahí. Acá hay otro, este tiene 11 reseñas. Y sí hay varios lugares, de hecho mañana nos vamos a quedar en un lugar gratuito, ahí les haré un video. Este es el mapa del campamento, por lo general en todos los campamentos los lugares están designados, en este caso nuestro lugar es el T88, cuando llegas a la recepción te dicen dónde estacionarte. Algunas ocasiones es estacionarte donde tú quieras, pero por lo general especialmente los campamentos como donde nos quedamos ahora te dicen dónde te tienes que quedar y acá al reverso vienen las reglas. En este caso una regla que nunca habíamos visto era que nos teníamos que estacionar así de pompis. De hecho no lo habíamos visto y nos tuvimos, alguien nos vino a decir que porfa nos estacionáramos, pues así como aquí dice. Pero bueno ya, mucho bla bla bla, vamos a ver el campamento. Este campamento que les estoy enseñando está en Byron Bay, está justamente aquí, es uno de los lugares más turísticos de Australia y estamos muy 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 cerquita del centro por lo mismo, es un campamento algo costoso, cuesta 40 dólares la noche y nosotros tenemos un presupuesto para renta de 840 dólares al mes. Podrá sonar como mucho dinero, pero eso es lo que muchas veces cuesta un departamento en México. Lo generalmente nos quedamos en campamentos unos tres o cuatro noches, en este lugar solo nos vamos a quedar creo que cuatro noches y ya mañana nos vamos a uno de los campamentos gratis. ¡Ay miren qué bonito ese Volkswagen! Son los vecinos y por acá creo que esta persona está acampando en una casita de campaña y acá están estas casitas rodantes. Esta es nuestra, nuestra poderosa máquina con ruedas. Los campamentos tienen basureros por todos lados. Parece que son súper seguros, tú te puedes ir a hacer tus cosas y dejar pues tu casita o no sé por ejemplo y dejaron sus zapatos y no pasa nada. También los campamentos tienen, tienen varias, ¿cómo se llaman? Tomas de agua y toda el agua es potable. Miren esos pajaritos con su pollito. En los campamentos tú puedes elegir si te quieres quedar en un sitio sin electricidad o con electricidad. Quedarse en un sitio con electricidad es pues un poquito más caro, a veces unos 5 o 10 dólares más. Y miren es así, entonces aquí lo abres y ahí enchufas tú, van como esas personas de ahí. Nosotros a pesar de que tenemos paneles solares, sí nos tenemos que, que ahora se quieren enchufar a la corriente por lo menos como una vez cada dos semanas para recargar al full la batería. En estos campamentos también hay casitas y aquí viven las personas ya de manera, de manera temporal, digo permanente. Vivir en este tipo de lugares es muchísimo más barato que rentar en la ciudad. También hay cabañitas para rentar, la verdad es que no sé cuánto cuesten, pero por lo general son para familias que viajan juntos. Lo que disfrutamos mucho de quedarnos en este tipo de campamentos es que es súper fácil conocer gente. También esa es una de las razones principales por las que nos gusta quedarnos en campamentos. Miren lo que hay en ese árbol. Es una pitón. Las pitones son inofensivas, de hecho mucha gente las tiene de mascotas, pero ahorita como es primavera hay un montón de pollitos, pues andan de cacería las canijas. Y bueno, por acá tenemos el área común, estos son unos asadores que la gente puede usar. Acá también están unas mesitas y este es un área de lavado, o sea de lavar trastes pues. Tú puedes venir a hacer con tus trastes o puedes venir a hacer de comer y pues acá lavas tu asunto. Acá hay más asadores y esta es otra área común, acá tenemos lavadoras. Estas sí cuestan, creo que cuestan, no sé, 5 dólares. Y también tienen secadoras, hay papitas, también está esta, esta cocina no está tan equipada como la de otros campamentos, pero también puedes tú acá guardar, si no tienes refrigerador, puedes venir acá a guardar tus cosas. Y acá, ay, ¿qué es esto? Secadoras creo, lavadoras, secadoras, no sé qué es. ¡Ay! Un montón de estas combis, están súper chidas, ¿verdad? Vamos ahora a ver los baños. Como pueden ver están súper, 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 súper limpios. Y... Acá tenemos regaderas, el agua sale súper calientita, sí, súper, súper, súper calientita. Y también, vean, o sea, están súper limpias las regaderas. Vámonos para afuera. Ahí estoy yo, Oli. Estas casitas chiquitas, ¡ay! Me encantan, están súper bonitas, ¿verdad? Como hay un montón de plantas, yo me imagino que ahí sí vive alguien. Miren, por ahí está el papá, la mamá, el papá, no sé quién sea quién. Pero miren el pollito. ¿Lo ven? Es que no sé si se alcanza a ver. ¡Ay! Miren qué bonito. Pero el papá no está feliz. ¡Ay! Adiós. Oye, estos pájaros de acá no me caen nada bien porque se meten a comerse tu basura. Ya nos han aterrorizado un montón de veces. Como pueden ver, es un lugar súper limpio, súper bonito, el pasto está súper bien podado, no hay basura tirada. La alberca. ¡Ay! ¿Cómo le hago? A ver. ¡Uy! Ahí está. Todos estos campamentos, o por lo menos este estilo de campamento, siempre tienen alberca. A ver qué tal está el agua. ¡Uy! No está fría. Hace no mucho nos quedamos en un campamento donde también tenían una alberca, pero estaba el agua súper caliente. Tiene calefacción, hasta salía humo. Y también tenían en esa parte, ahí, hagan de cuenta, un jacuzzi y lo podías usar en la noche. ¡Ay! Estaba súper chido porque era cuando hacía un montón de frío. Y tuvimos la suerte de que estacionamos la van cerca del jacuzzi. Entonces, fueron unos buenos cuatro o cinco días. La verdad es que puedes viajar muchísimo más barato que nosotros en Australia. Como ya les habíamos contado, nuestras prioridades, pues ahora sí que trabajar. Tenemos que hacer muchas videollamadas. Y aparte, porque nos gusta conocer gente, es que nos quedamos en este tipo de campamentos. Pero hay mucha gente que se queda en campamentos gratis. Hay gente que se queda en la calle. Ahora sí que depende del presupuesto de cada quien, de los gustos de cada quien. Pero hay muchas maneras de viajar en una van en Australia. Gente que se queda en casas de campaña. O sea, estos lugares no son exclusivos para personas que tienen casitas rodantes. Miren estas cabañitas chiquititas, qué bonitas están. Y ya estamos de regreso en la van. Pero cuéntenme, ¿qué les pareció este lugar? ¿Se lo imaginaban así? ¿Está bien feo? ¿Está bien bonito? ¿Les gustó? ¿Les gustaría viajar y quedarse en unos lugares así? Cuéntenme qué opinan y los vean en los comentarios. Adiós. Adiós.